El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, es una institución del Estado mexicano que evalúa los programas y políticas de desarrollo social y mide la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal. Por su labor, es una institución única en el mundo, con amplia experiencia en temas sociales que garantiza la objetividad y la autonomía técnica en sus investigaciones. Diversos países han visto con atención las innovaciones que México, a través del CONEVAL, ha hecho en los dos campos que le competen. El CONEVAL ha generado convenios de colaboración y proyectos con agencias de desarrollo y organismos multilaterales para evaluar programas sociales y medir la pobreza. Evaluación de programas sociales México es el país con más avance en los últimos seis años en materia de evaluación de programas sociales. Desde 2007, ha estandarizado y sistematizado el proceso de evaluación, lo que ha permitido mejorar la toma de decisiones de política pública y presupuestales. El trabajo que está haciendo México como un Estado en términos de la medición del bienestar y evaluación de la política pública es esta conjunción de trabajo entre el Congreso, por un lado, que define cuáles son las dimensiones de la pobreza que son importantes, el CONEVAL, que se encarga de definir metodologías y de implementar metodologías, el INEGI, que se encarga de producir los datos, y por otro lado, la academia, que está involucrada permanentemente en ese proceso. En ese sentido, esa conjunción institucional es una innovación extremadamente importante, de la cual México como Estado debe estar orgulloso. El CONEVAL es una institución que desde el Banco Interamericano de Desarrollo hemos seguido, por supuesto, y con la que hemos colaborado en numerosas instancias desde su creación, pero cuyo valor se resalta a la luz de la experiencia y de eventos, por cierto, como este. Les confieso algo que me gustaría compartir con ustedes. Aproximadamente en los años en los que México estaba creando el CONEVAL, a mí tocó participar en España en una comisión de expertos para diseñar una agencia así llamada de evaluación de políticas públicas. Les tengo que decir que si en ese punto hubiésemos conocido la experiencia de CONEVAL, hubiésemos modificado radicalmente el diseño que se propuso. El diseño de CONEVAL en el sentido fundamentalmente de la contribución de actores de conocimiento, de los investigadores académicos que están aquí conmigo en esta mesa, dan a la institución una credibilidad, una independencia, una legitimidad, que constituye todo un ejemplo de buena práctica sobre la institucionalización de la evaluación. Medición de la pobreza México es el primer país del mundo que tiene oficialmente una medición de pobreza, lo que permite focalizar mejores esfuerzos gubernamentales en favor de quienes más lo necesitan y hacer visibles los retos económicos y sociales de la población con mayor claridad. Las mediciones de la pobreza se realizan con rigor técnico y transparencia, haciéndose públicas independientemente de los resultados. La información con sello CONEVAL es confiable. El uso de la información que generamos contribuye a mejorar el desarrollo social y por tanto el bienestar de la población que más lo necesita. Por eso, en CONEVAL estamos convencidos de que lo que se mide se puede mejorar.